Da una nueva visión a tu negocio y sorprende a tu público. En 2006, Tom Dixon, propietario de la empresa Blendtec, se puso en contacto con George Wright, experto en mercadotecnia. La empresa de Tom llevaba siete años en el mercado y tenía muchos fans que adoraban sus batidoras. Sin embargo, el propietario pensó que podrían desarrollar aún más su potencial si aumentaban su base de clientes. Wright hizo un trabajo fantástico al darse cuenta de que Blendtec comprobaba periódicamente la potencia de las licuadoras. Hizo de este proceso el objetivo principal mientras popularizaba la empresa. ¿Qué tenían de particular las acciones de Tom? Metía rastrillos, canicas o pelotas de golf en los aparatos para revisar la durabilidad del producto. Si las licuadoras trituraban todos estos objetos hasta convertirlos en polvo y permanecían intactas, se consideraba un indicador de la máxima calidad. Suena épico, ¿verdad? Wright también se dio cuenta de este efecto sorpresa. Por eso lanzó el canal de YouTube, Will It Blend? Delante del público, el propietario de la Blendtec demostraba todo lo que sus aparatos podían licuar. Además, en los comentarios, la gente podía pedir lo que quería ver triturado, como fotos de exparejas y llaves perdidas. Incluso aparecieron en la lista CDs de Justin Bieber y iPhones. Los clientes valoran la calidad de los productos, la creatividad y el sentido del humor con que los empleados abordan su trabajo. Esta campaña viral disparó las ventas de Blendtec un 700%. La gente quería ver esas licuadoras en sus casas y presumir de ellas ante los demás. ¿Quieres aprender a crear el mismo valor para tus ideas y productos? Empecemos a explorar los secretos de esta moneda social. El misterio atrae a los aficionados a los productos únicos. Muchas personas tienen lugares favoritos para quedar con sus amigos. Saben dónde desayunar juntos de la forma más sana y dónde encontrar la pizza más sabrosa y la cerveza más barata. Por un lado, estos sitios suelen ahorrar tiempo y opciones a la hora de elegir un punto de encuentro. Pero, por otro, la gente se aburre de ir siempre a los mismos cafés y quiere experimentar algo nuevo. ¿Te ha ocurrido alguna vez algo parecido? Imagina que, justo cuando tú y tus amigos están pensando en un sitio nuevo, un desconocido de la mesa de al lado les habla de un bar secreto. No pueden encontrarlo en el mapa, pero les indicarán el camino. Para ello, deben ir a una vieja cabina telefónica y marcar un código especial. ¿Por qué debería interesarte? Al fin y al cabo, cada semana se abre un nuevo bar o restaurante en algún lugar. Y, a diferencia de este misterioso local, probablemente se preocuparán mucho por los anuncios más brillantes, las mejores críticas de los clientes y el mayor reconocimiento entre los negocios existentes. Los nuevos restauradores están dispuestos a hacer todo lo posible para satisfacer los caprichos de los visitantes y complacerlos. Sin embargo, esto no siempre es lo que necesitan los clientes. Al vivir en una época en la que tantas oportunidades son fácilmente accesibles, algunas personas aprecian aún más ser diferentes de los demás y tener la posibilidad de presenciar algo secreto y único. Están dispuestas a dedicar esfuerzos y recursos adicionales para ver, comprar y poseer algo que otros no conocen. Tener una visión única de productos, lugares y acontecimientos destacados aumenta la confianza y el estatus social de las personas. Por cierto, el bar mencionado al principio de este punto clave existe en la realidad. Se llama Please Don't Tell y está en Nueva York. Es difícil encontrarlo si no conoces a clientes habituales o a los propietarios. Please Don't Tell no intenta ganarse el corazón de todos los habitantes de la ciudad, probablemente porque no hay sitio para todos. Y, por supuesto, como el bar valora la mística y ofrece una experiencia excepcional, tiene la moneda social más alta. Esperemos que este ejemplo te ayude a averiguar cuándo puede ser apropiado mantener en secreto las novedades de tu empresa para interesar aún más a tu público. A veces, menos es más. Marketing. ¿Un maratón o un sprint? ¿De qué crees que habla más la gente? ¿De sus aventuras? ¿De situaciones extravagantes o de las cosas cotidianas y rutinarias? Tienes razón si has respondido que depende de lo aburrida que sea. ¿Quién quiere hablar de su avena o pasta de dientes favorita cuando puede compartir historias de viajes y descubrimientos? Sin embargo, un estudio del equipo de Jonah Berger demostró que estadísticamente, la gente es más propensa a hablar de temas cotidianos simplemente porque en su vida hay más días laborales corrientes que momentos en los que ocurre algo extraordinario. Y no hay nada malo en ello. Al contrario, esta conclusión puede abrir el campo a nuevas investigaciones, sobre todo para las campañas publicitarias. ¿Por qué? Porque muchas marcas persiguen el reconocimiento. Por supuesto, excepto el bar Please Don't Tell, que hace todo lo posible por mantener su secretismo. Sin embargo, innumerables empresas sueñan con entrar en las listas de recomendaciones personales, formar parte de conversaciones amistosas y subirse, cueste lo que cueste, a la ola de la publicidad boca a boca. Las empresas que utilizan el boca a boca de los clientes en su beneficio destacan entre los competidores que siguen las estrategias publicitarias habituales. Al mismo tiempo, es crucial comprender que los distintos servicios requieren velocidades de propagación diferentes. Por ejemplo, es importante que los nuevos restaurantes lleguen al mayor número posible de personas en poco tiempo. De lo contrario, pueden tener dificultades para competir con locales ya establecidos. Por el contrario, el impacto inmediato no siempre es el objetivo de las elecciones o las campañas sociales. Las empresas o los particulares pueden seguir beneficiándose de que sus ideas resuenen en la mente de la gente. Pero, en este caso, necesitan que el público retenga sus mensajes durante más tiempo, lo que les permitirá tomar la decisión correcta en el momento adecuado. Aunque la gente no esté de acuerdo con las ideas o las condene, mantendrá su atención en ellas. Para que sea viral, evita los eslóganes refinados, pero elige desencadenantes eficaces que provoquen una reacción. Observa los lugares donde vive la gente, escucha de qué habla y qué utiliza, y haz que se interese por tus servicios para que no tenga motivos para rechazarte. Inspira a tu público con productos corrientes. En 2008, un artículo de Denise Grady sobre la tos entró en la lista de los más enviados por correo electrónico del New York Times. No escribió sobre gatos, caricaturas ni cruceros. Tos y miles de personas decidieron reenviar este artículo a sus familiares, amigos y colegas simultáneamente. Averigüemos qué causó tanto revuelo. Guarda artículos, notas, mensajes y libros que te hagan reflexionar. Revísalos cuando necesites inspiración o ideas nuevas. Durante la primera fase de investigación sobre los artículos que suelen acabar en la lista de los más enviados por correo electrónico, el equipo de Berger descubrió que los temas de salud y educación eran, con diferencia, los más populares. Sin embargo, este hecho no explicaba el fenómeno del éxito de Grady. La siguiente etapa de la investigación fue la creación de estadísticas, que demostraron que los textos interesantes y útiles tienen una ventaja del 30%, lo que les permite entrar en dichas listas. Este indicador también era lógico y probablemente obvio para la autora. De lo contrario, ¿por qué escribiría un artículo aburrido sin valor sobre la tos? Su investigación tomó un nuevo rumbo cuando Berger y sus colegas se adentraron en la observación de las emociones de los lectores. Descubrieron que al público le encanta aprender secretos y trucos de vida de los autores, lo que lo ayuda a sentirse sorprendido y feliz. El deseo de convertirse en la fuente de estos hechos increíbles motiva a la gente a reenviar tales artículos a su círculo social. Así, el fenómeno de la pieza de Grady era que mostraba un proceso fisiológico tan familiar, la tos, desde un lado inusual. La gente estaba tan impresionada por los nuevos descubrimientos que no quería ser la única en conocerlos. Cuando nos importa, compartimos, Jonah Berger. Las emociones negativas fuertes también unen y mantienen la atención. Sin embargo, para conseguir este efecto, es importante hacer hincapié en determinados aspectos y explicar correctamente tu punto de vista. Por el contrario, los textos que evocan sentimientos de tristeza pueden existir de manera casi imperceptible. Por lo tanto, pon emociones positivas en tus mensajes, provoca asombro y la gente hablará de ti. ¿Sabías que Albert Einstein, premio Nobel de Física, consideraba que la posibilidad de tender puentes entre el arte y la ciencia era su fuente más notable de inspiración y asombro? Creía que se podían encontrar motivos para sorprenderse, examinando incluso el tema más fácil o aburrido. La gente repite lo que le gusta. La próxima vez que sientas que estás perdiendo el tiempo en lugar de hacer algo útil, recuerda que Steve Jobs y su socio, Ken Seagal, pasaron horas interminables discutiendo sobre la colocación del logotipo de Apple en sus dispositivos. Aunque aparentemente triviales, sin dudas tenían sentido porque intentaban calcular el impacto de otro principio que hace que las cosas se vuelvan virales, la visibilidad pública. Para ello, Jobs y Seagal tuvieron que elegir entre las prioridades de la empresa, la satisfacción de los clientes existentes y la atracción de nuevos. Dependiendo de la colocación que eligieran, el logotipo de Apple en sus laptops miraría fijamente a los usuarios cuando lo abrieran, o estaría al revés para ellos y, en cambio, llamaría la atención de la gente de su alrededor. Jobs y Seagal eligieron la segunda opción. En los espacios públicos, todo el mundo se observa, evalúa y compara. Las personas prestan atención a lo que visten, compran, comen y hablan los desconocidos que las rodean. Si les gusta lo que ven, inconscientemente los superponen a sus vidas y piensan en lo que necesitan poseer para llegar a ser como los demás. Por eso, los diseñadores de moda, los restauradores, los directores, los escritores y los entrenadores personales quieren estar en varias listas de recomendaciones. Si la mayoría de la gente reconoce la calidad y la necesidad de sus servicios, se convierten en imprescindibles para todos los demás. La prueba social se basa en que las personas observan las experiencias y la satisfacción de los demás antes de tomar decisiones similares en lo que hacen y compran. Una vez más, la influencia del comportamiento humano público en los hábitos de los demás es esencial no solo para las empresas, sino también para las campañas sociales. La actividad de la trabajadora social clínica, Perrine Johannesson, en la Universidad de Arizona demuestra este principio. Mientras investigaba el alcoholismo juvenil y quería reducir sus índices entre los estudiantes, se dio cuenta de que los folletos informativos y las estadísticas sobre los efectos nocivos del alcohol no afectaban en absoluto a los jóvenes. En cambio, las conversaciones privadas con los estudiantes apuntaban al verdadero problema. A la mayoría de ellos no les gustaba emborracharse, pero en las charlas con amigos, el tema de las fiestas y las juergas surgía con tanta frecuencia que pensaban que todo el mundo a su alrededor bebía. Esta percepción permitió a Corinne Johannesson privar al alcohol de la condición de mejor herramienta de socialización. El comportamiento es público y los pensamientos son privados. Jonah Berger Destaca el valor práctico de tu empresa. La gente busca constantemente formas de mejorar su productividad, ahorrar tiempo o dinero, ampliar sus habilidades u optimizar su bienestar general. Pero cuando un producto o servicio le permita sentirse experta recomendándolo a amigos o familiares, será cuando estará más centrada. Si ofreces información valiosa y de alta calidad, puedes establecerte como un recurso al que acudir y aumentar la probabilidad de que tus ideas se difundan. Por lo tanto, otra posibilidad fiable de hacer que un producto o servicio se convierta en viral es indicar todos los componentes de su valor práctico. Tus clientes estarán contentos de convertirse en embajadores de tu producto si prestas atención a sus intereses, deseos, dudas y miedos. A las personas les encanta que las marcas se acuerden de ellas, se preocupen por ellas y quieran ayudarlas a superar las dificultades. En otras palabras, esperan recibir de ti una útil lista de regalos de Navidad originales en noviembre, no en febrero. Los clientes pueden encontrar tus ideas y consejos en un flujo constante de otras informaciones. Después de emplearlos y sentirse felices, se verán entusiasmados a compartirlos con los demás. Los individuos tienden a ayudarse más entre sí cuando pasan por experiencias similares. Tu público se siente único y valorado. Las ofertas personales, las invitaciones a eventos y los descuentos temáticos ayudan en este sentido. Hablando de descuentos, ¿qué principio te parece más eficaz? ¿indicar la cantidad que ha disminuido el coste del servicio o su porcentaje? Tras numerosos estudios de mercado, los expertos formularon la regla del 100. Si el producto cuesta menos de 100 dólares, el descuento debe indicarse en forma de porcentaje. Cuando es más caro, es más rentable especificar la cantidad que se ahorrará el comprador. Admitámoslo, un descuento del 10% en un suéter de 50 dólares parece más llamativo que una etiqueta que diga que solo ahorrarás 5 dólares. Y viceversa, el mismo descuento del 10% en una bicicleta cuyo precio es de 1.500 dólares tiene menos probabilidades de atraer a los clientes que un cartel o anuncio que diga 150 dólares de descuento. Muestra a tu público el valor no evidente de tus servicios y se mantendrá fiel a ti durante mucho tiempo. Descubre el potencial de tus clientes a través del storytelling o narración de historias. Las historias han sido parte integrante de la humanidad durante muchos milenios. Nuestros antepasados representaban las cacerías con éxito mediante dibujos en las paredes de las cuevas. Luego, a medida que se desarrollaron el lenguaje y la música, no solo contaban historias sentados alrededor del fuego, sino que también lo hacían mediante canciones, transmitiendo experiencias y sabiduría a las generaciones futuras. La invención de la escritura llevó a la narración de historias a un nivel sin precedentes. Ahora, la gente podía escribir textos, almacenarlos durante mucho tiempo y transportarlos y compartirlos con cualquiera. Otra etapa que estableció el alto estatus y la influencia de los relatos fue la aparición del teatro. Los actores que representaban los papeles hacían que el público viviera, se alegrara y se preocupara por la vida de personas a las que nunca había conocido. La fascinación humana por las historias es anterior a los libros, las películas, la televisión, internet y, por supuesto, los seminarios sobre cómo contar historias con éxito. Por eso, personas de culturas diferentes pueden encontrar puntos en común, escuchando y compartiendo historias que entretienen y educan. El proceso de aplicación de las ideas empresariales se parece a la mecánica de un videojuego. Todos los clientes quieren diferenciarse de los demás jugadores, conseguir puntos extra y sentirse ganadores. Los anuncios se han convertido en las historias más breves y populares de nuestro tiempo. Con solo unos segundos de margen, los directores y responsables creativos intentan que el público empatice con los personajes que ve en pantalla y compre sus productos. Es más, el rodaje de algunas campañas publicitarias suele parecerse al de series enteras de televisión. Por ejemplo, la época del enfrentamiento entre Pepsi y Coca-Cola en las pantallas de televisión no dejó indiferente a casi nadie. Esperando con impaciencia cada nueva entrega, los habitantes de todo el mundo decidían a qué bando pertenecían. Por otra parte, para mostrarlo mejor, la publicidad a menudo distorsiona la realidad, incluida la representación de las personas y las condiciones en que viven. La representación de jóvenes delgadas en anuncios de cosméticos, ropa o postres puede no ser adecuada en todos los grupos de población, lo que provoca sentimientos de decepción y crea problemas de autoimagen en algunos individuos. Por eso, cuando cuentes historias y divulgues tus ideas, acuérdate de las relaciones humanas sanas y apela no solo a los indicadores externos de la gente, sino también a sus sentimientos y experiencias. Permite que tu público sea él mismo y disfrute utilizando tus servicios. Las empresas y campañas de marketing modernas deben centrarse en la valiosa viralidad. Tú puedes ser un excelente ejemplo para ellos, encontrando un acercamiento a tu público como hizo Steve Jobs, comprendiendo los verdaderos deseos de los clientes como la trabajadora social Corrine Johansson, sorprendiendo a tus clientes como el dueño de la empresa Blendtec, Tom Dixon y la periodista Denise Grady, atrayendo a la gente con una experiencia única como los propietarios del bar Please Don't Tell. Hay muy pocos productos o servicios en el mundo que se vuelvan contagiosos por accidente. Normalmente se trata de una campaña empresarial cuidadosamente planificada que se ocupa de los clientes existentes de la empresa y atrae a muchos nuevos. Este proceso no contiene muchos secretos. La gente se interesará por tus servicios y querrá compartirlos si lo que ofreces la ayuda a sentirse mejor. Además, si evocan emociones positivas en el público e introducen algo nuevo y útil, el nivel de reconocimiento de estas ideas aumentará significativamente. Y si además consigues situar la historia de tu marca en la narrativa más amplia de la vida humana y lograr la prueba social, te convertirás en maestro de la viralidad. Investiga a tu público, explora los proyectos que ponen en marcha tus socios y no tengas miedo a experimentar. Y lo que es más importante, disfruta con lo que haces. De este modo, trasladarás tu satisfacción a tus clientes.